Más de 1.900 fiscales electorales serán desplegados en San Salvador para las elecciones de este primero de marzo. La Fiscalía General de la República dio a conocer este lunes su plan para los comicios municipales y legislativos. Para ello, se contarán adicionalmente con cuatro directores fiscales. Estos cuatro directores darán seguimiento en su zona. Diecinueve jefes electorales. Estos diecinueve jefes son los diecinueve de las oficinas fiscales que estarán pendientes de todos y cada uno de los centros de votación de su jurisdicción. Esta institución busca transparencia en el proceso electoral, que por primera vez lleva el voto cruzado. Los fiscales velarán por qué no se violente el código electoral. Les estamos garantizando que vamos a recopilar el 100% de las actas o folios correspondientes a la Fiscalía General de la República. La Fiscalía también brindó un número para cualquier denuncia de irregularidades al momento de las elecciones. Este es el 2593-7000. Con imágenes de Nancy Alonso, informó para la prensagrafica.com, Milton Jaco.